¿Dónde me dejó esto? 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 ¿Dónde shall que dejó esto? ¿Dónde me dejó esto? ¿Cuál es lo que dejó esto? ¿Dónde me dejó esto? ¡Dónde creenme! ¡No! ¿De qué es está estén atrás? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está ¡Dame algo más! ¡Dame algo más! ¡Vamos! 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 Voy a buscar por estas costas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué pendiente eres! ¡Ahí está! ¡Mi hacha, mi hacha! ¡Oh! ¡No! ¡Va a ver! Primero la cadena Ahora si ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! ¡No mami! ¡No mami! ¡No mami! ¡Ayúdame chiquito! ¡Ayúdame chiquito! No, no, no... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Uff! ¡Qué cerca estuvo! ¿Te harías por los camarones? ¿Acabas los vuelvo a llevar? ¿No más? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! Como lleva ese pinche cofre. Dejan jugar tranquilo, monstruos culeros. ¿Dónde salió? No había nada acá. No, no, no. No, no, no. ¿Qué tal? Mmm, ahí está. Ah. ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Waros! ¡Ale, ale, ale! Ja, la, la, la. es que si eso me cruzo después por acá ah 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 que no vienes ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. C'mon, Rafa. Do it! Do it! Do it, do it. C'mon... C'mon! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Jodido! ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está el tercero? ¿Dónde está la R? ¿Dónde está la R? ¿Dónde está el tercero? 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 A ver... Mira ya lo de arriba... No, 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 no... Y ahí está la R. 4 ¡Oh, cómo molestan! ¡Oh! 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 No estoy seguro de que se ve, ¿verdad? ¡Oh! 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 No voy a guardar todo porque ahí te lo voy a tirar. ¿Quieres ver estas cosas? ¡Duene! ¡Great! ¡Just bear in mind that this boat can only take us part of the way! Tear's temple is near the top of a tremendous waterfall, which sadly, we are downstream That means, even if we get there intact, we'd still need to sail up a waterfall somehow The Vanir built the greatest ship that ever was and it can fly Skeetsploth, Nia? Yeah, because it was designed to fly this was not Sin embargo, este es el voto que tenemos. ¡Vamos! Tal vez el mayor iceberg que he visto. Al menos el fuego está haciendo. ¿Qué ahora? ¿Están tapando? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y así que hice? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! Es que un amigo en estáis aquí... ¡Suscríbete al canal! ¡Ateís, no pablo que quiera! ¡Suscríbete al canal! Si no tienes que hacer algo, no tienes que ser el hombre más inteligente en el mundo para ver eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Vamos! Atreus ¿Puedo ayudarme? Ahora mismo ¡Hacemos! 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 ¡Es tiempo para terminarlo! ¡Sí, mi hijo! ¡Es tiempo! ¡No! ¡Es esa voz otra vez! ¿Sabes quién es? ¡No lo sé! ¿Estás? ¡Faísernos! ¡Co reduce! ¡Hold on! ¡Gracia! ¿Quién más viene? 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 ¿Quién más? ¿Quién más viene? 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más viene? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más viene? ¿Quién más? 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 Dwarf. 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 Marrowhead. Why did you not tell us Baldr is the son of Freya? He is. It's shocking every time I hear it and yet obviously I know it. When I think about Baldr and Freya... Lameer? Yes, lad. Freya ¿Cómo es eso, hermano? Ed, me diga de la vulnerabilidad de Balder Balder es bendecido con la vulnerabilidad de todos los enemigos, físico o mágico Espera, ¿qué está pasando? Él está aburrido no hablar de lo que él sabe ¿Estoy? ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Oh, eso es precisamente! No me pregunté cuánto tiempo ha sido así Desde que ella tenía mi cabeza en su gracia O cuando yo descubrí la enfermedad de Balder ¿Estoy aquí? Sí, chico You just said you figured out Balder's weakness Did I? But Balder is blessed with invulnerability to all threats Physical or magical Enough This means there is a way If he troubles us again We will find it I don't know you're going to see how they may be ¿Puedes hacerlo? ¿Es una arma? ¿Es un arma? ¿O, igualmente un instrumento de guerra, de los que soy un maestro en formar? ¿No? Entonces, olvidemos. Incluso si querías hacer un tan insignificante gugaw, me lo que me dañe a mis herramientas en algo tan delicado y ladylike. Entonces, lo que se lo haré. ¿Cómo se conecta el objeto con la escala de la escala? Mantén las paredes pequeñas, alternate la escala. Ok, chico inteligente. ¿Y dónde propones que encontré una escala de escala de la escala de la escala de la escala? La última vez que vi una, todavía no podía ser rígida hacia el norte. Cállate tu boca, ¿es eso...? ¿Dónde está? Tengo que tomar mis manos. ¡Vamos a hacer una escala de la escala de la escala! ¿Qué? ¿No? ¿Vamos a hacer esto? ¿Vas? ¿Estás bien con trabajar en algo que no es una arma? ¡Oh, el coño, ¿por qué no? ¿Qué? ¿Eso puedo crecer? también. Cuidado por la espina. Mantén las manos. No, mantén las manos. Necesito más calor aquí. Comenzamos. ¿Vas a despejar más este cero? No necesito. Yo lo he tricolado con el tránsito. ¿Ves? ¡Qué inventivo y sanitario! ¡Vas a ser un pequeño beaver! No es demasiado tarde para aprender un nuevo tráfico, ¿no? No, no es. No, no, no. Aquí está. No, no olvides esto. No, 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 no. Es tan agradable vernos juntos. Pero ahora el río en tu cerebro parece diferente. Impresionante, ¿qué por lo que se rompe? Me conocí, vosotros nos amamos. No, se lo usa, fran thinks, me mierda. ¡No! Me gustan mucho. ¿No? Tenemos lo que hacer. No, 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 no. No, 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 no. Let's get you squared away, then. Let's get you squared away. Let's get you squared away. All the hell. Let's get you squared away. 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 What do you need, kid? Let's get you squared away. Oh, you make up your mind? What do you mean? What did you forget? ¡Gracias! 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 ¿Algo más en mío? 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 ¿Algo más en mío?